Hola, en la década de los 60 hubo una explosión de creatividad y renovación en todas las expresiones artísticas y por supuesto también en la música. Vamos a realizar un recorrido por aquellas canciones que más influyeron a lo largo de los primeros cinco años de los años 60. Les habla Nelson Cordido y debajo están mis señas y bienvenidos al canal Esto es Arte. La canción italiana estuvo muy presente en los años 60, tanto en los festivales de Eurovisión como en San Remo. El cielo en una habitación y cello en una estanza es una famosa canción de Gino Paoli grabada originalmente en 1960 por la cantante italiana Mina. El tema se transformó rápidamente en un éxito de ventas. Encabezó por 11 semanas consecutivas la lista de sencillos más vendidos y luego volvió a figurar en la cima otras tres semanas. La temática de la canción llevó a que en un primer momento fuera prohibida por la RAI, que es la compañía de radiodifusión pública de Italia, y por las radioemisoras católicas que se negaron a pasarla. La letra describe las sensaciones de un enamorado en el momento culminante de una relación sexual, una situación cotidiana que se torna casi mágica y fantástica al estar junto a la persona amada. Tu cabeza en mi hombro fue popularizada en Latinoamérica por Enrique Guzmán, llegando a ser más conocida aquí que la original del año anterior de Polanka, que es el que aparece en la fotografía. El título original de la canción es Put Your Head On My Shoulder, que llegó a alcanzar la posición número 2 en el Billboard, que es la lista de éxitos musicales de los 100 sencillos más vendidos en Estados Unidos. Escuchemos un extracto de la versión de Enrique Guzmán. Y llegamos al mes de marzo. He'll have to go es interpretada por Jim Reeve. La canción de la La canción lanzada en el otoño de 1959 se convirtió en un éxito a principios de 1960. La canción trata de un hombre que está hablando por teléfono con la mujer que ama cuando se da cuenta de que otro hombre está con ella. Estas son las dos primeras estrofas. En amarillo están en inglés como lo escucharán en el extracto del video que van a ver a continuación. Azumer Place Azumer Place La versión más conocida es la instrumental de Percy Faith y su orquesta, que alcanzó en 1960 la posición número 1 en el Billboard y la mantuvo por 9 semanas. Escuchemos un pedacito. Azumer Place Azumer Place en 1960 la letra describe a un hombre que ha sido agraviado y humillado públicamente por su amante aquí viene ese es el payaso de Katy llegamos a julio comenzamos la segunda mitad del año 1960 Everybody's Somebody's Fool es una canción que estuvo de número uno en 1960 interpretada por Connie Francis I Am Sorry es una canción popularizada por la cantante adolescente de 15 años Brenda Lee el sencillo alcanzó el número uno de la lista Billboard en julio de 1960 Apache es una canción instrumental británica popularizada por The Shadows que llegó a ser una de las más famosas de su repertorio It's Now or Never es una canción grabada por Elvis Presley y lanzada en 1960 es uno de los sencillos más vendidos de Presley 20 millones de copias y uno de los más vendidos de todos los tiempos Save the Last Dance for Me es una canción grabada por primera vez en 1960 por los drifters con Ben King como voz principal estuvo tres semanas no consecutivas de número uno en abril de 1960 en abril de 1960 tras los dos años de servicio militar de Elvis en el ejército de los Estados Unidos grabó la canción grabó la canción por sugerencia de su representante el coronel Tom Parker Are You Lonson Tonight? era la canción favorita de la esposa de Parker su lanzamiento fue demorado por los ejecutivos de RCA Victor quienes dudaban de la canción y de que encajara con el nuevo y publicitado estilo de Presley pero la canción se convirtió en un éxito inmediato con esto hemos finalizado con las canciones del año 1960 vamos ahora con el año 1961 pero eso será en el próximo video porque esto se terminó chao